Unas jóvenes son obligadas a ser acompañantes de los militares en una casa de citas. Una huérfana sordomuda es esclavizada para cuidarlas, mientras se mueve entre las paredes planeando su ida y su venganza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré Atrapada en el Infierno. La película comienza con Ángel, una joven sordomuda atrapada en una casa de citas, donde obligan a las muchachas a ser acompañantes. Entonces, Ángel se encarga de cuidarlas y prepararlas para los militares que llegan a tener encuentros con ellas. Su jefe Víctor le entrega la llave de la cocina para que empiece a preparar a las nuevas que llegaron. Y cuando la muchacha las ve, recuerda la primera vez que llegó a ese lugar. Ángel había llegado con un grupo de chicas a la casa de citas. Las presentaron al jefe Víctor, y este les advirtió que trabajarán para él como acompañantes, pero nunca pueden pedirle a los hombres que las liberen, ya que si se enteran acabarán con ellas. Y para demostrarles que dice la verdad, acaba con una muchacha. Ángel se queda impactada por el suceso a pesar de no escuchar nada, y con el tiempo se vuelve la favorita de Víctor. Todos los días prepara una solución para cada una de las chicas, con el fin que se relaje mientras tienen su encuentro. Además, se toma la labor de maquillarlas. Cuando Ángel las termina de preparar, Víctor le da permiso de volver a su habitación. En ese momento, la muchacha recuerda el día que la atraparon. Estaban en plena guerra y los militares iban a invadir su casa, por lo que su mamá entró a su habitación, y le ordenó que se esconde en el armario sin hacer ruido. Ángel, asustada, espera escondidas a que los militares terminen de revisar su cuarto, pero sin querer hace un ruido y le encuentran. Arrastrándola hacia las afueras de la casa, donde vio cómo masacraron a sus vecinos. En ese momento ve a su madre tratando de defenderla a ella y a su hermana, hasta que el jefe de los militares ordena que la ataquen, acabando con la vida de la mujer. Por la mañana, Ángel prepara la comida para las muchachas, además del balde y la esponja para lavarlas. Va de habitación en habitación hasta que encuentra una de ellas sin vida, a causa de los diferentes golpes y agresiones que sufren durante los encuentros. Víctor luego recibe una llamada de nuevos clientes, y le indica a Ángel que prepare a las chicas. La muchacha hace lo que le piden, y vuelve a aplicar el sedante una por una, hasta que llega con la última llamada Vanya, quien se da cuenta que la joven es sordomuda, por lo que le habla en lenguaje de señas. Ángel le entiende y sale de la habitación confundida, recordando como su madre también le hablaba de esa manera. Más tarde los hombres terminan de ver a las chicas y Ángel sube a limpiarlas. Mientras lo hace recuerda cuando recién había llegado a ese lugar, y Víctor le puso un nuevo nombre y le escogió para él solo. También recuerda cuando el hombre le dio la orden, de encargarse de cuidar de la casa y preparar a las chicas. Además le enseñó cómo hacer todas sus tareas. Momentos después Ángel se encuentra con Vanya, quien llora de dolor por la experiencia que acaba de tener. Ángel le habla con señas preguntándole cómo sabe comunicarse de esa forma, y Vanya le contesta que su padre también era sordo. Siguen comunicándose de esa manera, y Ángel recuerda que su padre abandonó a su familia. En ese momento siente que alguien se acerca mediante la vibración del suelo, y se marcha rápidamente por el ducto de la pared. Durante la madrugada recuerda los momentos que pasaba con su madre, luego visita a Vanya y ésta le pregunta si hay escapatoria, pero la muchacha le responde que todo está cerrado, y que ha sido sorda desde siempre. Vanya le hace un comentario lindo sobre su collar a Ángel, y ésta recuerda cuando su madre se lo dio, mientras le decía que iba a estar protegida siempre que lo lleve puesto. En ese momento Ángel siente las vibraciones del suelo, y rápidamente se mete por el ducto de la pared, poco antes que llegue el asistente de Víctor a revisar el cuarto. Al día siguiente nuevos hombres llegan para estar con las chicas, y Ángel se toma el tiempo para prepararlas. A Vanya le regala un dulce, y ella le pide que la ayude, sin saber que Ángel no puede hacer nada por ella. Más tarde Ángel ve por el ducto de la pared como golpean a su nueva amiga. Este suceso le entristece, y recuerda cuando su padre golpeaba a su madre, y ésta finalmente lo echó de la casa. Después que el hombre termina de estar con Vanya, la muchacha corre a verla para ayudarla con los golpes que le dieron, ya que se encuentra en muy mal estado. Víctor luego aparece y Ángel lo ve indignada. El hombre solo le dice que el que estuvo con ella pagó un extra por golpearla, luego decide llamar a su doctor de confianza, quien les comenta que la chica tiene algunos hematomas, y una pequeña fisura en su entrepierna. El hombre solo le dice que el que estuvo con Vanya pagó un extra por golpearla. El doctor luego habla con Víctor, y le advierte que la joven necesita ayuda urgente o de lo contrario morirá. Ángel luego prepara la comida para las muchachas. Al terminar va a ver a escondidas a su amiga Vanya, quien se encuentra muy grave de salud. Se queda dormida con ella, hasta que Víctor empieza a revisar cada habitación buscando a Ángel, quien se mete por las paredes hasta llegar al baño, y fingir que estuvo ahí todo el tiempo. Cuando Víctor la encuentra la lleva a su habitación, y le dice que todo lo que hace es por ella, entregándole una supuesta llave maestra que abre todas las puertas de la casa, agregando que le da su libertad, pensando que ella elegirá no irse porque le tiene afecto. Luego tiene un encuentro con ella, y por la mañana Ángel sale para volver a hacer sus deberes. La joven luego va a visitar a Vanya, quien le ruega que la ayude a vivir. Ángel le entrega su collar como señal de apoyo, hasta que llega Víctor y le ordena que la prepare, porque momentos después tendrá otro encuentro. La muchacha prepara el sedante, pero en vez de aplicarle a su amiga, se la guarda escondidas en su bolsillo. En ese momento llega a la casa de citas el militar que liquidó a la madre de Ángel, junto con su hermano menor y tres colegas. Le piden a Víctor usar sus instalaciones. Ángel llega con ellos y ve al militar Gorán. Se asusta y se mete a la cocina rápidamente, donde trae de vuelta el recuerdo de su madre agonizando. Gorán luego se acerca a Víctor para conversar con él, mientras que los demás se van con las chicas. El más grande llamado Iván va con Vania y bloquea la puerta con un pedazo de madera, poco antes de empezar a golpearla. Mientras tanto Gorán conversa acerca del puesto de Víctor y cómo podría ser reemplazado. Luego el militar le pide a Víctor que salga de la oficina, ya que pronto no será suya. Víctor asombrado solo obedece las órdenes y va a su habitación a sacar su arma. Por otra parte Ángel ve a través de la pared como golpean a su amiga, por lo que se arma de valor y decide salir a ayudarla. En silencio entra a la habitación y ataca por la espalda al hombre, luego sigue haciéndolo, pero éste se defiende y la golpea. Y mientras se recupera, Ángel va a ver a su amiga, quien se encuentra sin vida en la cama. En ese momento el hombre aparece por detrás y la golpea, pero Ángel logra defenderse hasta finalmente dejarlo sin respirar. Mientras tanto sus amigos intentan abrir la puerta de la habitación al escuchar los gritos. Y antes que logren entrar, Ángel se vuelve a meter en la pared. Los militares encuentran el cuerpo de su amigo sin vida y Goran muy enfadado le pregunta a Víctor quién ha cometido tal falta de respeto. En ese momento escucha ruidos en la pared. Esto lo enoja agarrando a Víctor para decirle que acaba de perder a uno de sus mejores hombres. Y luego empiezan a buscar a Ángel para hacerle lo mismo. Mientras Goran y Víctor discuten por los sucesos, Ángel avanza por uno de los ductos de la pared. Intenta abrir la puerta con la llave maestra, dándose cuenta que es falsa. En ese momento Goran la ve y la joven se vuelve a meter antes que le dispare. Luego intenta salir por otro conducto, pero el asistente de Víctor la encuentra. La toma del cuello y trata de acabar con ella. Pero Ángel saca el sedante que tenía guardado y se le inyecta provocando que el hombre se sienta mal y se desmaye. La chica se queda asombrada viendo como el hombre cae al suelo. En ese momento el hermano de Goran la ve. La joven corre hacia otro ducto, donde logra meter todo su cuerpo menos sus piernas. Goran logra tomarla y antes de poder hacerle daño ella lo golpea y logra escapar. En ese instante Víctor llega y pregunta qué ha pasado, por lo que Goran en un momento de desesperación ataca a Víctor, pero su hermano Marco lo detiene antes que lo liquide. A rato abre en un lado de la pared para que el más delgado Joseph entre a los ductos y se deshaga de Ángel de una vez por todas. El hombre obedece y empieza a perseguir a la joven a través de las paredes, pero se le cae su arma quedándose solo con el cuchillo. Mientras intenta alcanzar a la joven trepando por dentro de la pared, Ángel desde arriba le lanza un ladrillo. Los hombres al escuchar que Ángel logró sobrevivir, sacan sus armas e insertan gas lacrimógeno en cada ducto de la pared para lograr que la muchacha salga. Ángel desde adentro empieza a perder aire y Víctor le dispara al militar que está vigilando la entrada. Al escuchar los disparos Goran vacía ellos y Víctor le dice que ha sido Ángel con el arma del compañero que metieron a los ductos. Mientras ellos conversan sobre el reciente fallecimiento, Ángel aprovecha para escapar por una ventana, ya que sin querer la dejaron abierta. Goran se da cuenta y los tres salen a buscar a la muchacha, la cual ha terminado escapando al bosque. Ángel corre con todas sus fuerzas, hasta que tropieza con los cuerpos de las chicas que murieron en los encuentros. Asustada e impactada sigue corriendo hasta esconderse detrás de un árbol, donde Víctor finalmente la encuentra, y ella para defenderse le apunta con el cuchillo que guardó. Víctor intenta persuadirle en dejar el arma, pidiéndole que confíe en él. Ángel cae en su mentira entregándole el arma y quedando indefensa. Víctor al darse cuenta la golpea alegando que es una desagradecida. En ese instante llega Goran y su hermano, apuntando con su arma a Víctor quien se escuda con Ángel. Saca su arma y trata de negociar con los hombres, pero antes que pueda concretarlo Ángel le quita el cuchillo del pantalón, y lo ataca directamente en el pie, haciendo que a Víctor se le dispare el arma atacando directo al hermano de Goran. Ángel aprovecha para salir corriendo, mientras Goran ve morir a su hermano. Lleno de odio y deseos de venganza, Goran acaba con Víctor, y va tras la joven en su auto. Ángel corre hasta llegar a la casa de una mujer, pero está tan débil que se termina desvaneciendo. Mientras Ángel está desmayada, la mujer la limpia, la viste y se toma el tiempo de atenderla. Al despertar, Ángel está confundida y desconfía del lugar donde se encuentra. En ese momento el teléfono suena, y la joven ve en un portarretrato la foto de la mujer en su boda, junto con el militar que agredió a su amiga Vanny hasta dejarla sin vida. La mujer levanta el teléfono y habla con Goran, quien le cuenta que su esposo murió acribillado por la joven que está en su casa. La mujer, llamada Letzi, va en busca de Ángel, y con un cuchillo le ordena que se siente. Le pregunta si su esposo intentó tener algo con ella, pero Ángel le dice que no con la cabeza. La mujer se desespera, retrocede y se tropieza. En ese momento Ángel la aprovecha para escapar. Forcejea con la mujer. Momentos después, Goran llega a la casa de Letzi y la encuentra sin vida, por lo que continúa buscando a Ángel, quien se encuentra escapando por la carretera. Cuando la encuentra, la joven se mete a una fábrica de autos y pide ayuda a los trabajadores. Goran luego llega y con el poder que tiene, le ordena a todos que se vayan y desocupen la fábrica. Ángel corre y logra meterse por un conducto buscando una salida. Goran en su desesperación decide hacer lo mismo, y la persigue hasta tal punto, que los tubos se hacen más angostos quedando atorados sin capacidad de moverse más. Ángel se da cuenta y vuelve para humillarlo. El hombre solo le suplica ayuda, pero Ángel no le hace caso y le pone un trapo en la boca, y luego le pinta los ojos como lo hacía con las chicas. Luego se va y lo deja atrapado. Finalmente logra escapar saliendo por el techo de la fábrica, y desde lo alto logra divisar una casa. Corre rápidamente hacia ese lugar, y al llegar se desvanece en los brazos de una anciana que está trabajando en su jardín. La mujer le pide a su esposo que la ayude, quien resulta ser el doctor que una vez atendió a su amiga. El hombre deduce lo que ha pasado, y decide ayudarla y atenderla, dando por finalizada la película.